El domingo 3 de marzo del 2019 es la fecha en que se realizarán las elecciones en las regiones autónomas del Caribe, un proceso electoral en el que se elegirán a los representantes de los consejos regionales. Y los consejos regionales electos y constituidos eligen los coordinadores de los gobiernos regionales del Caribe Norte y Sur. Estos se complementan con gobiernos comunales y los 23 gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes. Además de las condiciones de equidad de género que dispone la ley, en el caso del Caribe debe existir representatividad en las diferentes etnias. Las organizaciones políticas que inscriban sus candidatos y candidatas en las 30 circuncripciones de la costa caribe están obligadas por ley a presentar candidaturas de todas las etnias reconocidas en la región. Además, equidad de género, es decir, 45 hombres y 45 mujeres. El magistrado vicepresidente Lumberto Campbell recordó que estos procesos democráticos fue un logro alcanzado en 1987, ya que antes de la ley de autonomía no se reconocían los derechos de los costeños. Debo mencionar que la constitución política de nuestro país, antes de 1987, establecía Nicaragua como una nación monoétnica, que reconocía una sola lengua y sin el reconocimiento a la diversidad. Las autoridades electorales llamaron a todos los partidos políticos y caribeños a nivel general a estar atentos al calendario electoral y a participar de esta fiesta democrática. Héctor Calero, TV Noticias.